José Luis Rubio con Dime muchachita, ¿dónde está tu padre? Dime muchachita, ¿dónde está tu padre? Porque él me debe y vine a cobrarle Porque él me debe y vine a cobrarle Me cogió prestajo y no me pagó Me cogió prestajo y no me pagó Y ahora yo no tengo tu Lile ni pa' el arroz Y ahora yo no tengo José Luis ni pa' el arroz Ni pa' el arroz Levántalo, levántalo Que yo sé que está durmiendo ¿Dónde está el taco? Que yo no lo veo ¿Dónde está el taco? ¿Dónde está el taco? Que yo no lo veo Que me dé mi cuarto Que no quiero cuento Que me dé mi cuarto Que no quiero cuento No me digan que salió Porque estoy desesperado No me digan que se fue Que todo me tiene aquí yo Yo sé que el taco está aquí Y que el taco está costado Yo sé que el taco está aquí Y que el taco está costado Y el corillo dice ¡Ay, taco, 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 taco! ¡Ay, ya amá me ataco! ¡Yo taco, taco, taco! Dile que se levante ¡Yo taco, taco, taco! Que venga dame mi cuarto ¡Yo taco, taco, taco! ¡Ay, taco, taco, taco! Ahí taco taco tao, taco taco tao, tacatacotao Ahí taco taco tao, ay taco taco tao Ahí taco taco tao, taco 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 tao, tacatacotao José Luis Rubio, dímelo tú Lile Dime en el taco Dile en Daco, que se va a tener que levantar Dame mi cuarto Levántalo, levántalo Ese picarazo Acarícialo, acaricia esa guitarra José Luis Rubio Oye, David Bass Mira a ver si contigo se levanta taco Que se levante obligado Que la comiste, David, de nuevo Se te vuelve un angelito El que de ti quiere fiado Ahí se te pone mansito El que quiere algo apretado Pero cuando tú le cobras Se te vira encacatá'o Pero cuando tú le cobras Se te vira encacatá'o No me digas que salió Porque estoy desesperado No me digas que se fue Que esto me tiene quillado Yo sé que está cota aquí Y que está cota cota'o Yo sé que está cota aquí Y que está cota cota'o ¡Ay, taco, taco, tau! ¿Adónde está, taco? Yo sé que está aquí ¡Taco, taco, tau! Yo sé que está tan ¡Taco, taco, tau! ¡Ay, taco, taco, tau! Y taco, taco, tau! ¡Taco, taco, taco, taco! Hi Tai Ko-Tak otao Hi Tai Ko-Tak otao Tai Ko-Tak otao